Bienvenidos a Digital Noticias. El ex congresista Mauricio Mulder tuvo una discusión con el actual gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara, a través de Twitter. Todo inició cuando Guevara tuiteó, es fácil incendiar la pradera, apagarla no. Mensaje que Mulder comentó, lo sabes por experiencia, convertiste a tu región en la más pobre del Perú. Palabras que no fueron bien tomadas por el Acción Populista, quien escribió, vaya, dejaron libre tu jaula y te soltaron sin bozal. Polito Castro de Cuarta, que contestas insultando, pobre diablo, como siempre, le dijo Mulder en respuesta. Cabe señalar que Guevara no se quedó atrás y exclamó, no te insulto, te describo, escudero de Quinta. Sin embargo, tras ello, el aprista dejó de contestar. Yo no soy tan bruto como para que tenga que decir nombres y solamente así lo puede entender. Me está acusando, además de ser avalador de la corrupción. No se lo voy a aceptar, señor presidente. El que le cargó antes que se lo chante, señor presidente. Yo ni voy a que te he hecho nombre, señor presidente. Que no se haga el tonto. Retire sus palabras, señor presidente. Con cuanto picas tú a tus trabajadores, eso también se va a saber. No soy aprista para picar a nadie. Deja que no sea país. Aprende el reglamento, presidente. Señor presidente, que tiene que estar en qué momento, congresista. Acá de meter la madre. No, señor. Usted no tiene que retirar las palabras. Usted le tiene que retirar las palabras. Si es un hombre decente. Usted no es un hombre decente. ¿Quién le dice? Aprende todo el Poder. Yo estoy pidiendo. ¿Qué tal? ¿Cómo se hace mi decencia? Sí, lo voy a decir. Levantamos el morado, lo levantamos, lo levantamos, lo levantamos. Lo desquiciamos. Lo desquiciamos, lo desquiciamos, lo conchacan. ¿Y lo tienen que salir? ¿Cómo se sabe? ¿Cómo se sabe? Ya van a cambiar, no se sabe. Pero yo soy corrupto, hombre. ¡Paso, macho! El fiel de la corrupción, gracias por el dinero. ¡Yo no soy corrupto! Ya, por favor señores. ¡No me quiero corrupto! Por favor. Déjanos saber tu opinión sobre esta noticia en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Gracias por ver el video.